Y por tu amor chiquitita no descansaré hasta tenerte otra vez Te cantaré canciones pero con la perla que resana Por tu amor he sufrido tanto ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado aún no pienso en ti Por tu amor yo iré vagando tras mi soledad No descansaré hasta tenerte otra vez Si tu aún me quieres ya sabes donde estoy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti he escrito Por tu amor he sufrido tanto ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado aún no pienso en ti Por tu amor yo iré vagando tras mi soledad No descansaré hasta tenerte otra vez Si tu aún me quieres ya sabes donde estoy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo iré vagando tras mi soledad Te cantaré canciones que para ti he escrito Oh 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 Gracias.